¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Antes de que empiece el vídeo os quiero explicar una cosa muy sencilla Ya sabéis que Youtube ha cambiado la forma de notificar los vídeos y si estás suscrito al canal Hay que darle a esa campanita que está ahí para que no os perdáis ningún vídeo del canal Os aparecerá esa notificación, recibir, pincháis ahí en recibir las notificaciones de este canal Y adelante, a partir de ahí ya podréis recibir notificaciones de cada vídeo que suba al canal de Papadri Lo mismo en la otra faceta de los vídeos y así nunca te perderás ningún vídeo Así que ya sabes, darle a la campanita es muy importante si quieres seguir viendo más vídeos ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos en un mail day, ya hacía mucho tiempo que no hacía ningún mail day Y esto es una deuda pendiente que tenía con un grandísimo canal de Youtube que seguro que muchos conocéis Que es Football Cards Portugal El amigo de Football Cards Portugal, Virgilio O Gil o como le queráis llamar Gil Ferreira Me ha mandado este material que está aquí Bueno, este sobre lo he puesto yo por encima Pero el bueno está aquí Que ya le he echado una ajeada Pero bueno, para que no se vean los datos de nadie y demás Que eso tampoco viene a cuento Pero bueno, yo le mandé en su día material de Cromos aquí de España Pues la revista Jugón Cromos a Liga Este, Megacrax y demás Y él a cambio pues me ha hecho un envío también Os dejaré el vídeo del mail day que yo le envié Que lo dejaré en la descripción Para que veáis todo el material que tuve el placer de enviarle Y ahora vamos al contrario Vamos a ver que nos ha mandado Football Cards Portugal Aquí al canal de Papadri A ver si tenemos suerte Y nos aparece algo interesante Así que venga Vamos a sacar de aquí que son Cromos de la Eurocopa de la selección italiana Ahí está Como veis Vienen en italiano Y es la actualización de la plantilla que estuvo en la Eurocopa de Italia Igual que salen de España pues en otros países también Pues aquí están los italianos que vemos que son Tiago Mota, Giaccherini, Sturaro, Bernardeschi y Simone Zaza Conocido Simone Zaza por ese grandísimo penalti que tiró en su día Pues esto es lo primero que nos manda Esta actualización de Cromos de la Eurocopa de Italia Italia porque aquí el amigo Football Cards Portugal Creo que vive en Italia actualmente Y vamos a quitar todo lo que viene por aquí Vamos a abrir el resto ¿Qué es todo esto? Vamos a ver No queda nada ¿no? Bueno queda nada Venga No queda nada Pues tenemos Tenemos aquí Son Cromos Sueltos Vamos a quitar de aquí Ahí que mal soy Ahora Bien Esto fuera Y son Cromos de la Copa América Centenario Los stickers de la Copa América Centenario Vemos aquí que Vienen aquí el logo El balón de la Copa América Centenario Señor Y una serie de Cromos El Rose Bowl de Pasadena Aquí donde se juega el Mundial de Estados Unidos 94 Aquí una leyenda como es Valderrama El escudo de Brasil Le damos aquí la vuelta Alejandro Bedoya con Estados Unidos Salomón Rondón Salomón Rondón El venezolano Harold Cummins Panameño Diego Reyes El mexicano La Rosa Ciudad Por cierto Kun Agüero Roque Santa Cruz Conocidísimo Jason Mourinho El ex fútbol de Granada Que está en el Inter de Milán Josimar Jotun El peruano Jansson y Alcenat Esta es de Haití De selección de Haití Leonel Morales Boliviano Germán Taylor Jamaicano Y Arturo Vidal El chileno Estos son los que nos mandan De la Copa América Centenario Y luego después tenemos aquí unos sobres Uh uh Ah Que nos quedan aquí más cromos Nos quedan aquí más cromos De la Copa América Centenario Están aquí de bonajeada rápida Egidio Rebaro Ríos Jefferson Montero Marco Sureña Neymar Michael Bradley Cromo Especial Oscar Brasileño Cromo Especial Ángel Di María Cromo Especial James Rodríguez Héctor Herrera Y otra leyenda Chilabert Madre mía Que porterazo Y que manera de golpear las faltas También estaba como una regadera Como una cabra Y vamos con estos sobres Ojo Sobre de Calchatori De los cromos de Italia 2015-2016 Vamos a empezar por este Calchatori Venga Vamos allá Está un cromo con el logo de Calchatori 2015-2016 De la temporada pasada Tenemos El 11 del Perugia Italiano Cromo de Giuseppe Vives Del Torino Bosco Jankovic Del Gelas Verona Cromo doble Del Modena De este equipo De la Serie B Quiero recordar Alizoue Y David De Lupi Del Virtus Entela Niccolo Pazzi Y Gaetano Masucci También creo que es de la Serie B Del Alaccio Mauricio Este es el contenido del sobre De Calchatori Y este es un sobre De stickers De Merlin De la Premier League De esta temporada 2016 Ojo Ojo que este es actual Ahí está Vamos allá Venga, venga, venga Que tenemos ganas de ver De ver cositas Norwich City Este Creo que es Chris Smalling Es un cromo Con la silueta así dibujada Mark Albrighton Del Leicester City Wayne Roblech Del Swansea Y la equipación Del Arsenal Bueno, ahora que me metéis en dudas Esto de 2016 Creo que son de la temporada pasada No son de esta temporada Porque estos cromos Ya me descolocan un poquito Bueno Lo dicho Si no, pues están bien Que son cromos de la Premier League Aquí otro sobre más Vanini Superstars Que esto Madre mía Yo no sé de dónde es No sé si es polaco O bueno Bueno, pues venga Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver que nos manda aquí Y Solo viene esto Es húngaro Esto que es un logo Vanini Superstars Y esto que es una especie de carta Kadartamas De la selección de Hungría Y tiene una especie Tiene ahí Bueno Serie de datos De Lech Poznan Polaco Tiene una serie de datos ahí Pero es que no, no Yo estoy descuadrado Que esta colección No la controlo No la tengo controlada Aquí está Kadartamas Vanini Superstars Tiene la pinta de ser Una colección de Hungría Y por último Estos cromos Que son de De las Olimpiadas De Rio de Janeiro 2016 Del equipo olímpico italiano Que curioso Yo no sabía de esto tampoco Hechos por Vanini Y a ver Y son de deportistas No solo de fútbol Son de todos los deportes Que De la representación Que hace Italia En los Juegos Olímpicos Aquí vemos a Timoncini Y este es un luchador De lucha grecorromana Son stickers Tenemos este Que debe ser una leyenda De Pentathlon Moderno Por aquí Daniele Masala Con las medallas Que ha conseguido Que son Dos oros Y una plata Aldo Montano Este es un Luchador de esgrima Por así decirlo También otra leyenda Que tiene un oro Una plata Y dos bronces Y aquí tenemos otro Este es un portero De Waterpolo Sabes que la selección italiana Siempre es una de las potencias En Waterpolo Tempesti Que tiene una plata En su palmarés Portero de Waterpolo Tempesti Y esto es una card Que bueno Pues esto debe ser Debe ser Debe ser De 10 kilómetros de distancia Esto debe ser natación En aguas abiertas Creo que es Una cosa así Bueno pues esto ha sido todo Este es el mail day Que me ha mandado Football Cards Portugal La verdad es que Cosas muy variadas Y muy diferentes A lo habitual De lo que se ve En los canales de Cromos Si os ha gustado Ya sabéis un buen like Suscribíos al canal De Football Cards Portugal Porque lo merece Porque es un canadazo Brutal Tiene unos vídeos Espectaculares Os dejaré el link En la descripción Y también del vídeo Del material que le he enviado yo En el mail day Particular que hemos hecho Así que sin más Si os ha gustado eso Un like Comentarlo Suscribíos al canal También el de Football Cards Portugal Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de Cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo